Desde PowerPoint, puedes obtener una imagen de la pantalla de tu computador. Con ello, podrás mostrar la ventana de tu navegador o de alguna de las aplicaciones que te guste usar. Las capturas de pantalla en PowerPoint pueden editarse muy fácilmente. Primero, dirígete a la pestaña Insertar y luego selecciona la opción Captura. Una vez hecho esto, aparecerán las ventanas de las aplicaciones o programas que tengas abiertos. Selecciona el programa o aplicación que quieras capturar y automáticamente verás la imagen en la diapositiva. También puedes seleccionar la opción Recorte de pantalla. Para seleccionar una parte específica de la pantalla. Así, no solo podrás incluir imágenes prediseñadas o almacenadas, sino que también podrás contar con esta nueva herramienta que mejora el aspecto visual de tu presentación.